Música Bien, ahora si, voy a prender la cámara Para enseñarle a los niños Por medio de este video Acerca de Halloween Voy a vender la cámara Bien, vamos a comenzar a hacer este video Un momento Ah, no puedo entrar Hola, hola niños Hola, soy el señor Muffati Yo estoy aquí para enseñarles de Halloween Ustedes son unos niños que necesitan Que yo les enseñe cosas Entonces les voy a contar Acerca de mi primo Chewbacca Mi primo que vive en Estados Unidos Él sale en muchas películas Películas de Star Wars, por ejemplo Sale en la 1, en la 2 En la 3, en la 4 En la 5 Y a la 6 Ay sí, mi primo es muy famoso Sí, es muy famoso Todo el mundo lo conoce Y él me dijo que en Estados Unidos Se hacía una fiesta muy buena Que se llama Halloween Y en Halloween Todos los niños se disfrazan Sí, lo pasan muy bien Se disfrazan de muchas formas Él me enseñó como disfrazarme Yo les voy a enseñar a ustedes Un disfraz muy divertido De hombre lobo Espérenme un momentito Se los voy a mostrar One moment Ya voy niños Estoy disfrazando Estoy poniéndome disfraz Y ahora voy Saliendo para allá Ay voy Ay voy Ay estoy Me gustó mi disfraz Es muy fácil Se compra la máscara Y se pone en un elástico Y queda muy bien Muy divertido Bueno Este es el primer disfraz Que les quería mostrar Voy a mostrarle Un segundo disfraz Muy bueno Que también me lo enseñó Mi primo Espérenme un momentito Voy y vuelvo Ay niño Espérenme un momento Estoy buscando mi disfraz Es muy difícil Estoy muy desordenado No encuentro nada Ya Ya lo encontré Me lo estoy poniendo Allá voy Ah voy Sin temor No tengan miedo Porque este disfraz Es muy terrorífico Soy un fantasma Miren Este disfraz Es muy fácil de hacer Toma una sábana Y no esté muy usada No muy sucia Y le hacen un ojo Y al lado Le hacen otro ojito Y queda perfecta Para hacer El fantasma Uuuuuh 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 Ay el fantasma Que anda por ahí Señor Mufati Uuuuuh Pero como es posible Que me asuste así Estoy hablando con los niños Y usted me asusta de repente ¿Cómo hace eso? Señor Mufati ¿Qué está haciendo? Yo estoy enseñándole a los niños Acerca de Halloween Porque usted me dijo Que le enseñara de Halloween ¿Que yo le dije qué? Que le enseñara de Halloween Yo le hablé de mi prima Chewbacca Que vive en Estados Unidos Le mostré un traje Un disfraz de lobo De hombre lobo Y uno de fantasma Muy divertido Y yo lo estoy haciendo Porque usted me dijo Que yo enseñara de Halloween A ver, a ver, a ver Vamos a aclarar las cosas Señor Mufati Yo nunca Míreme bien, míreme Nunca le dije Que vamos a celebrar Halloween Sino que le dije Ideas Para no celebrar Halloween ¡Oh, pero cómo! Entendí todo al revés Sí, a ver Está entendiendo muchas cosas mal A ver, se lavó las orejas ¡Oh, mis orejas! ¡Oh, no tengo! A ver, vamos a ver ¡Oh, no tengo! ¡No tengo orejas! ¡Tengo orejas de pollo! ¡No tengo! ¿Por qué te quieres reír de mis orejas? ¿Pero cómo se le ocurre disfrazarse? ¿De qué? ¿De hombre lobo? ¡Pero no le gusta! No, no me gusta ¿Pero cómo no le va a gustar mis disfrazos? No, son... ¡Mira, mira, mira! ¿De qué se le ocurre haciendo? ¡Oh, qué! ¡Estoy tan equivocado! ¡Perdón! ¡Tengo tanta pena! ¡Estoy tan apenado! ¡Cómo lo puedo! ¡Tengo una idea para solucionarlo! A ver ¡Sí! ¡Se me ocurrió una gran idea! Ya Espérenme un momento Sí, no hay problema Voy a buscar algo para solucionar esto Espérenme, niños Espérenme, tía Espérenme, niños Espérenme, tía Espérenme, tía Espérenme, niños ¡Ay, me equivoqué! ¡Momentito! Voy al tiro, voy al tiro ¡Talma! ¡Ay, en un momento vuelvo! Ya Yo lo espero aquí ¡Ya! Lo bueno es que quiere solucionar ¡Sí! ¡Las cosas! ¡La idea! Solucionar este problema ¡Eso me gustó! Cuando uno se equivoca puede arreglar las cosas Sí, pero tengo otro problema ¡No encuentro nada! ¡Ay, señor Mufati! ¿Otra vez está todo desordenado? ¡Tengo todo desordenado! ¡Soy muy desordenado! ¡Ay, ¿cuándo va a aprender, señor Mufati? ¡Trato de hacer las cosas bien! ¡Por favor, no me muestran! Bueno, no importa Aquí tengo mucha paciencia ¡Ya! ¡Ya estoy en esto! ¡Ya! ¡Pero dónde está todo! ¿Por qué? Vamos a esperarlo ¡Debe ser la señora que viene a ordenar mi casa! ¡Que me la dejó de reno! ¡No le eché la culpa a los demás! ¡Ay, sí! ¡Mejor que no! ¡Ya! ¡Ahí voy! ¿En serio? Sí, ahora sí que lo voy a arreglar ¡Ya! ¡Es de lujo mi solución! ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Voy a salir volando ¿Volando? Sí, porque yo vuelo ¡Soy un ángel! ¡Y vuelo por ahí y por allá! ¡Ay, señor Mufati! ¡No se trata de disfrazarse de algo malo! ¡No se trata de disfrazarse de algo malo! ¡A ver! ¿Qué? ¡No se trata de disfrazarse de cosas feas, malas o algo bueno como un ángel! ¡Se trata de no disfrazarse! ¡Pero cómo! ¡De no celebrar Halloween! ¡Pero si te disfrazas muy lindo! ¡Están divertidos Halloween! ¿Qué tiene de malo? ¡Oh, señor Mufati! ¡No, no, no, no! ¡Pero si están divertidos! ¡Y uno come dulce, 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 dulce! ¡Se disfraza! ¡Y más dulce! ¡Ay, mi coluna! ¡Y porta dulce, 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 dulce! ¡Muy rico! ¡Yo como muchos dulces! ¡Ah, está comiendo muchos dulces! ¡Sí! ¡A ver, abra la boca! ¡Va! ¡Sí, siempre hay una solución! ¡Pero cómo! ¡Ay, tengo mucho calor! ¡Ay, señor Mufati! ¿A usted le gusta disfrazarse entonces? ¡Sí, me cuesta mucho! ¡Yo como muchos dulces, 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 dulces en esta fiesta! ¡El año pasado! ¡¿Qué le pasó?! ¡Comí tantos dulces que me enfermé en el estógamo! A ver, a ver, a ver, estómago, señor mujer. ¿Cómo? Estómago. ¡Estógamo! ¡Sí, eso dije! A ver, repita conmigo. Es. Es. To. To. Mago. Mago. ¡Ah, me salió! ¡Me salió! ¡Ay, pero usted lo dice muy bien, tuda! Sí. Bueno, la cosa es que me enfermé en el estógamo y el doctor me dijo que para comerme los dulces primero le sacaron los envoltorios. O sea, que ahora se los estoy sacando a casi todos. ¡Ay, señor Mufati! ¿Ven? ¡Como las cosas bien! Tengo cabeza, tengo cerebro. ¿Le gustan los dulces entonces? ¡Me fascina! ¡Wow! ¿Y le gusta disfrazarse? ¡Me gusta disfrazarse! Pero ¿sabe que Halloween no es la única pasión que puede hacer eso? ¡Ah, sí! O que en los cumpleaños puede hacer un cumpleaños con disfraces. Disfraces. A la piñata le mete muchos dulces y ahí está. ¡Ah! ¡Me puedo convertir en el monstruo de las piñatas y me las como todas con cartón y todo! ¡Porque solo el mundo! No, va a tener que ir al doctor de nuevo si sigue así. ¡Ah, bueno! ¡Ya! Entonces no. Pero yo venía a mostrarle esto, mira. ¡Oh, sí! Oiga, pero ¿por qué el malo Halloween? Cuéntame, tía. Porque yo venía a mostrarle esto, mira. ¡Ay, pero qué sé! ¡Uy! Un libro muy lindo, muy brillante, muy brilloso, muy brillantino. Dice, ¡brilla para Jesús! ¡Oh, qué bien! Y yo se lo quería mostrar a usted y a todos los niños. Ya, cuénteme, cuénteme, tía. ¿Lo abrimos? ¡Ábralo! Vamos a ver. A ver qué dice, qué dice. De la hoja, atento. Oiga, pero espéreme un momentito, usted va a explicar algo muy importante, así que voy a buscar algo para tener toda mi atención. Ya, seguro que va a ser bueno. Sí, algo muy bueno. Espera un momentito, niños. Espera un momentito, tía. Niño, tía, 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 niña, niña. Ya, un momento. Yo lo espero, señor Mufati. Yo tengo mucha paciencia. Ya, estoy buscando mi artefacto. Espero que sea una buena idea. Es algo muy importante para mí. Si usted dice que es importante para usted. Tranquilo, yo lo espero. Vamos a abrir el libro pronto. Ya, ya estoy casi listo. Oye, que estoy desordenado, no encuentro nada. Señor Mufati, ¿está listo? Ya casi, ya casi. No me presionen, por favor. No, no me presionen, tranquilo. No, quiero ser un mono estresado. Ya. Señor Mufati, ¿qué está haciendo con eso? Ah, sí, estas son mis orejas inalámbricas para poder escuchar todo y poner mucha atención. Ay, señor Mufati, pero lo bueno es que me quiere poner atención y eso es lo importante, ¿ya? Sí, yo quiero aprender. Cuénteme, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué me alojamos? ¿Ahora sí puedo abrir mi libro? Sí. Ya, por favor. Vamos a abrir, entonces. Primera hoja. Primera hoja. Dice. Dice. ¿Por qué no celebramos Halloween? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Por qué no celebramos Halloween? ¿Por qué no me lo pregunté antes? Ah, vamos a ver. Seguimos. Dice. Sí. Porque es una fiesta de origen pagano. que va en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué? ¿Qué? Así es. Así es. En contra, hombre. En contra. En contra. En señanzas de Jesús. Sí. Sí. No. Estaba tan equivocado. Estaba haciendo todo mal. Así es, señor Mufati. Vamos a seguir viendo mi libro. Ya, veamos más, por favor. Y te dice. ¿Qué enseña Halloween? No sé. No tengo idea. No sé nada. Oh, pero ahora va a aprender. ¡Puente, por favor! Vamos a aprender. Dice. Número uno. Bueno, Halloween enseña a celebrar la muerte. ¡Oh, la muerte! Sí. Por eso la mayoría de los disfraces son esqueletos, pasmas, zombies, monstruos. ¡Los zombies son muy feos! O sea, es que no. No me gusta. Son más feos que yo. Todo lo relacionado con la muerte. Sí. No, no me gusta. Pero vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué enseñó Jesús? Oh, ¿qué enseñó él? Dice. Jesús dijo en Juan 11, 25. Vamos a ver lo que dijo Jesús. ¡Ya, por favor! Dijo. Yo soy la resurrección y la vida. ¡Oh! El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Oh! ¡Qué bien! Jesús es la vida y por eso él triunfó, venció la muerte y al tercer día resucitó. ¡Muy bien! Por eso nosotros, los que creemos en él, celebramos la vida, no la muerte. ¡Oh, muy bien! Ahora estoy entendiendo más. ¡Qué bien! ¡Dia, por favor! ¡Cuénteme más! ¡Quiero saber más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más, por favor! ¡Ya! ¡Me voy a quedar tranquilo! ¡Ya, tranquilito! ¡Más! Halloween enseña, número dos. ¿Qué más enseña? Costumbre del mundo de las tinieblas, donde está el enemigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien! Sabes que algunas de esas costumbres son, hacen ritos, ceremonias, hechicería, brujería y todas esas cosas que a Dios no le gusta, que Dios prohibió. ¡Señora, a mí me da mucho miedo! ¡Miedo! ¡Tengo miedo! ¡No quiero comer de esto! ¡No quiero comer de esto! Pero, señor Mufat, veamos la siguiente hoja que dice, ¿qué enseñó Jesús? Jesús dijo en Juan 8, 12. ¿Qué dice Juan 8, 12? Jesús dijo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús es la luz del mundo. Y todos los que le siguen no deben andar en tinieblas, sino seguir a Jesús, quien es la luz. ¡Muy bien! ¡Qué lindo lo que dice! ¡Ahora quiero saber más! ¡Dígame más! ¡Ahora estoy entendiendo! Ahora que ya sabemos todo eso, voy a ir con la siguiente hoja. ¿Qué podemos hacer? ¿Celebramos o no celebramos Halloween? Hay un consejo que está en Romanos 13, 12. Vamos a ver este consejo de la Biblia. Dice, ¡Dígame nomás! Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí no dice, participemos, pues, de las obras de las tinieblas. ¡No! Dice, desechemos, pues, las obras de las tinieblas. ¡Oh, sí! ¡Y vistámonos las armas de la luz! Aquí yo tengo tres dibujos de algún ejemplo de cómo podemos vestir las armas de la luz. ¡Muy bien! Primero es la oración. ¡Ya! Segundo, leer la Biblia. ¡Muy bien! ¡Leer la Biblia! Lo más importante también es obedecer la palabra de Dios y las enseñanzas de Jesús. ¡Sí! ¡La palabra de Dios! ¡Sí! Entonces, ¿cuáles son? ¡Orar! ¡Orar! ¡Leer la Biblia! ¡Leer la Biblia! ¡Y obedecer! ¡Y obedecer! ¡Sí! ¡Qué importante! ¡Dígame más! ¡Más! ¡Dígame más! Miren, llegamos a la última hoja de mi libro. ¡Oh, sí! ¡Y aquí tiene un consejo! ¡Yo quiero que usted... ¡Yo estoy muy contento, tía! ¡Me ayude a leer! ¡Sí, tía, pero yo estoy muy contento! ¿Por qué está contento? ¡Porque yo estoy entendiendo todo! ¡Ay, qué bueno! ¡Yo no tengo cabeza de pollo! ¡No! ¡Que tengo puro algodón en la cabeza! ¡Estoy entendiendo todo, tía! ¡Qué bueno, me alegro! ¡Así que cuéntenme! ¡Porque los niños también yo creo que están entendiendo! ¡Cuénteme qué tenemos que hacer! ¡Leamos este consejo juntos, ¿le parece? ¡Muy bien! ¡Contemos hasta tres! ¡Ya! ¡Uno, dos y tres! ¡Obedecer a Jesús, quien es vida y luz! ¡Por eso decimos no a Halloween! ¡No a Halloween! ¡Porque yo amo a Jesús! ¡No a Halloween! ¡Sí a Jesús! ¡Sí a Jesús! ¡Sí a Ernesté! ¡Ay, ya a Ernesté! ¡Está mi lengua ese consejo! ¡Oh, sí! ¡Yo hablo inglés! ¡Qué bueno que entendió! ¡Sí, entendí todo! ¡Y yo creo que los niños también entendieron! ¡Sí, yo creo también! ¡Qué feliz! ¡Entendí todo! ¡No soy tan tonto! ¡Acuérdese! ¡Ventimos las armas de la luz! ¡No de las tinieblas! ¡Muy bien! ¡Ahí queda! ¡Vestir las armas de la luz! ¡Sí! ¡No de las tinieblas! ¡Oh, ya! ¡Ya, señor Mufati! ¡Yo me tengo que ir! ¡Ya, ya! ¡Porque quiero hacer unas ricas galletitas! ¡Ya! ¡Y yo le voy a convidar galletitas! ¡Ya! ¡Pero con la condición de que usted se lave los dientes! ¡Muy bien! ¡Pero yo no tengo dientes! ¡Pero se tiene que lavar igual! ¡Ya! ¡Me enjuago la boca! ¡En qué seda! ¡Sí! ¿Pero entendió? ¡Sí! ¡Yo entendí todo! ¡Muchas gracias! ¡No a Halloween! ¡No a Halloween! ¡Muy bien! ¡Ya, señor Mufati! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, tía! ¡Que les vaya bien! ¡Cuídense! ¡Que les quieren regalar galletas! ¡Háganla! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Parece que ya se ha ido! ¡Muy bien, niños! ¿Saben? ¡A mí me quedó todo muy, 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 muy claro! ¡Muy perfectamente claro! ¡Qué bien! ¡Debemos ser luz! ¿Saben? ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Quiero mostrarles algo! ¡Para que ustedes no se olviden del consejo! ¡Ya saben! ¡Debemos ser luz! ¡Espérenme un poquito! ¡No se me vayan, nenes! ¡Momentito! ¡Ya voy, niños! ¡No se vayan, por favor! ¡Es lo último que les voy a mostrar hoy día! ¡Es una idea que se me ocurrió! ¡Pero no cuento la cosa! ¡Saben muy desordenado! ¡Ya! ¡Ahí voy saliendo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Voy saliendo por abajo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo que tengo es una ampolleta! ¡Mi ampolleta! ¡Porque la tía dijo que debemos ser luz! ¡Y nosotros debemos ser luz! ¡Porque Jesús es luz! ¡Ah! ¡Mi ampolleta! ¡Recuerden, niños! ¡No a Halloween! ¡Mi ampolleta! ¡Has luz! ¡Mi amor! Gracias por ver el video.